Bienvenidos a este nuevo video, este es un nuevo tutorial de maquillaje que seguro les va a encantar Mi nombre es Mónica Varela y en esta ocasión les voy a enseñar como deben pintar sus labios Como darles color, como cambiarlos No importa que la imagen tenga color o si la imagen no tiene color, no importa Aquí vamos a dar color a lo que ustedes quieran, el color que ustedes quieran Pueden cambiarlo verde, amarillo, azul, bueno pueden jugar con un sinfín de colores y seguro les va a encantar Miren yo aquí ya tengo hecho mi imagen, ya le di color a mi modelo, miren como era antes No tenía color, no tenía color, listo Pero yo le di color Y pueden jugar, ¿no? Pueden darle como dos tonos, tres tonos, bueno los tonos que ustedes deseen lo pueden hacer aquí En esta ocasión le hice dos tonos Y bueno vamos a aprender en este tutorial como lo van a hacer Empecemos Lo que vamos a hacer en este momento es cerrar a mi... bueno voy a guardarlo por si acaso Ok Bueno, listo Por precaución Entonces bueno, vamos a guardar esta... abrir nueva imagen La imagen pura Listo Recuerden siempre tener sus archivos guardaditos Siempre vayan guardando las cosas porque es inesperado que ustedes, bueno, están haciendo un diseño y se les borra, se les cierra Bueno, muchas cosas pueden pasar Y es que mejor guardemos la imagen y evitemos cualquier situación Correcto Entonces aquí tengo la imagen de mi modelo Con control más, recuerden Podemos hacerle zoom Para trabajar a más detalle como lo voy a hacer en este momento Con el menos pues retiramos En esta ocasión como tengo los labios, bueno voy a trabajar los labios Entonces necesito Necesito más zoom Ok, ahí está muy bien Pues bueno Para seleccionar los labios Hay diferentes formas Ustedes lo pueden hacer con la herramienta pluma Con la varita mágica Con la... el pincel Con lo que ustedes quieran Herramienta de selección rápida Pues bueno, les voy a mostrar Cómo pueden hacer con la herramienta de selección rápida Y también con la herramienta pues de pluma Me gusta mucho trabajar pues con pluma Porque en realidad se trabaja a más detalle Lo que no pasa con la herramienta de varita mágica Y los otros, miren Miren, quería que vean este ejemplo Cómo se distorsiona Bueno, como no coge todo el color netamente Entonces como que esto no La verdad no nos sirve mucho Lo que vamos a trabajar ahora Es con la otra herramienta La de selección rápida A ver qué tal nos va Pues no Entonces vamos a hacerlo con la herramienta pluma Ok Vamos a hacerle con la pluma A remarcar todos los espacios de labio Lo más cercano posible ¿Sí? Ok Vamos a seleccionar la herramienta pluma De forma libre Quiere decir Que bueno, se van a crear automáticamente Los puntos de ancla Los que ven ustedes ahí Se van a crear absolutamente solos Vamos a hacer lo más cercano posible al labio De la modelo Listo Ya tengo Mi Bueno Mi labio Delineado Lo importante de la pluma En transformación libre O la pluma libre Es que nos permite Nosotros hacer un solo trazo Sin hacer las pautas ¿Sí? Sin hacer las pausas Entonces Aquí lo que nos hace Es muchos puntos de ancla Pues aquí también nos permite Quitarlos Nos permite Poner más puntos de ancla Bueno Todo para que Quede bien esto ¿Verdad? En este caso Pues está bien delineado los labios ¿Sí? Ok Una vez que esté delineado los labios Vamos a presionar Control Enter Y nos va a aparecer Las lignitas entrecortadas Quiere decir Que está seleccionado ¿Ok? Recuerden Control Enter Para seleccionar Una vez que esté seleccionado Vamos a crear una nueva capa Aquí está En el icono de acá Y sobre esta capa Vamos a pintarle El color que deseemos Para los labios De nuestro modelo Vamos a pintar la capa Pues Bueno En este caso Pues lo voy a pintar Un color Nude Bueno Ese color me gusta mucho Vamos a pintarle acá Y Con el botecito de pintura Pues vamos a pintar Porque vamos a trabajar Sobre esa capa Pero Está muy fuerte ¿Verdad? Y no parece Unos labios naturales Entonces Sobre esta capa Que estamos trabajando Esta capa nueva Nos vamos a normal Y ponemos Luz suave Y mire como cambia Si queremos luz fuerte Luz suave Podemos jugar Y bueno En este caso Vamos a poner La luz suave Listo Vamos a presionar Control D Para deseleccionar Miren como quedaron Nuestros labios Están pintaditos Pero podemos jugar ¿Cómo podemos jugar Con los colores? Pues bien Venimos a imagen Ajustes Tono y saturación Y aquí Aquí si nos despliega Esta paletita Pues aquí está Todos los colores En los que podemos jugar Si nosotros hacemos Para la derecha Pues miren Jugamos con los tonos Amarillos Verdes Si vamos Para la izquierda Pues miren Tenemos los colores Rosados Los colores más cálidos Colores más fríos Como el azul Entonces Vamos a jugar Con los colores Que quisiéramos En saturación igual Le podemos dar Más color Más intensidad Menos intensidad Pues Lo podemos dejar ahí Me gusta mucho ¿Cómo está? Listo Entonces pueden poner El color que ustedes deseen Y eso es lo más interesante Que Aquí pueden jugar Con todos los colores Pueden ir Entre Entre los tonos cálidos Los tonos Fríos En la saturación Si quieren más iluminados Menos iluminados Pues bueno Eso ya es A discreción de cada uno De lo que quiera Realizar Pues bueno En este caso Me gustó ahí Podemos también jugar Con otros colores En fin Vamos a poner Ok Y ya tenemos En los labios De nuestra modelo Pero Si ustedes pueden visualizar A detalle Está muy marcado En los labios Realmente No se ven Tan naturales Como desearíamos Entonces Entonces Para darle Un tono Más natural Y que se quite Ese delineado Que está muy Muy marcado En los labios Pues nos vamos A filtro Desenfocar Desenfoque 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 Gaussiano Y listo Desenfoque Gaussiano Quiere decir Que los bordes No van a estar Tan Marcados Como los teníamos Anteriormente Si se pueden fijar Pues aquí ya pueden jugar Con los colores Bueno Con el Tipo de delineado Se puede decir Miren Ahí están los labios Super marcados Así es como Los teníamos Y en este cuadrito Como podemos visualizar Pues aquí nos da Que intensidad Está Difuminado Es como un Difuminado El que vamos a darle Ese es el Enfoque Desenfoque Gaussiano Así es como Teníamos antes Si nosotros Vamos moviendo Vamos viendo Que acá Tanto como En este cuadro Que es una referencia De como se está Desenfocando Los labios El color Se está difuminando Tanto aquí Como acá Pues miren El cambio Si lo pueden Visualizar Entonces Este es un tono Más natural Que no se ve Los labios Tan marcados Entonces ahí Queda muy bien Igual ustedes Pueden manejar La discreción Pues También se puede Dar un efecto Como de Estar puesto Un blush Miren Es como que Nada más Te pusiste Un brillito Y ya está Y acá Más marcadito Pues bueno Eso Como les dije Como ustedes Les guste Como ustedes Quieran Jugar con los tonos Con la intensidad Pues ahí está Listo Vamos a dejarlo ahí Me gusta mucho Que se ve súper natural Y listo Eso es todo Como pueden ver Se quedó súper natural Súper lindo Un color súper chévere Pueden seguir jugando Con los tonos Pues igual Sobre la capa Pues pueden venir Acá En Puede estar En normal Lo que estaba Podemos Oscurecer Miren aquí También tenemos Otro Otro estilo De capa De color Que se puede dar Y bueno Aquí ya es un poco Si se ve Falso ¿No? Pero siempre Lo ideal Es poner Luz suave Aquí podemos ver Las diferentes Versiones Que pueden sacar De los labios Bien Aquí pueden seguir jugando Viendo Como les queda mejor Como les gusta Pues aquí se puede hacer Para caricaturas También Como es la parte De aquí Bueno En fin Pueden hacer Lo que ustedes quieran Y no No duden En probar Siempre prueben Cosas nuevas Miren Que es lo que les gusta Y bueno Un sinfín De cosas Que podemos encontrar Aquí Al menos En cuanto al maquillaje Vamos a dejar En luz suave Y ese es Nuestro trabajo Final Miren como quedó Nuestra modelo Vamos a quitar Esta capa De arriba Miren Y ese es El resultado final Espero que les haya gustado Y no se olviden De suscribirse Activar la campanita Y dejarnos Unos comentarios Que les pareció Que Con que herramientas Ustedes se familiarizan Que les gusta más Pues bueno Mi nombre es Mónica Varela Y nos vemos En otra ocasión